Muy buenos días, la palabra en la mañana, correspondiente a este jueves 12 de septiembre año 2024. Leemos hoy en el Evangelio de Lucas capítulo 6 los versículos 27 al 38. Dice la palabra. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Al que te golpeen una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te pide, dale, y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes, porque si aman sólo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien sólo a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselo después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordioso como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica, porque con la misma medida con que midan serán medidos. Palabra del Señor. Apretujado, apretujadísimo nos presenta el querido Lucas en este capítulo 6, poco versículo, lo que Mateo nos presentará en 3 capítulos, 5, 6 y 7, que es el sermón del monte para Mateo, sermón de la llanura de las bajuras, si queremos, en el evangelista Lucas. Cada quien tiene una perspectiva a quien, narrar a quienes, llevar el mensaje. Hoy, tal vez, simplemente un ejercicio que podríamos hacer en nuestro hogar, en nuestra casa, es volver a leer el texto. No solo digo escucharlo en la proclamación que se ha hecho. Usted tome en la Biblia, busque el capítulo 6 de Lucas, los versículos 27 al 38, estos numeritos que están acá, y con ello volver al texto. Y allí estarán renglones seguidos, todas aquellas cosas que nos hacen ser cada vez más cristianos, más seguidores del Maestro, más proximidad con él, más amante de aquel a quien seguimos. Teniendo presente, simplemente como el texto termina hoy, que con la misma medida con que midamos, seremos medidos. Que la nuestra también sea, como la presente el texto de hoy, una medida buena, bien sacudida, apretada, rebosante. No pongamos límites al amor. La medida del amor es amar sin medida. Muy buenos días. La palabra en la mañana.